Bienvenidos a todos los que se han incorporado esta tarde. Evidentemente, esto está siendo un éxito total y gracias a la organización, gracias a todos vosotros. Y como hay que hacer caso a lo que nos dice la organización, vamos a intentar contestar de una forma rápida a la pregunta. ¿Es correcta la implementación de la hora de oro para la administración de la antibioterapia en el paciente con sepsis pero sin shock? Pues aparentemente tendríamos que decir todos que sí, porque lo dicen las guías oficiales, el sentido común, lo que sabemos todos, lo que habitualmente hacemos. Porque estamos hablando de sepsis, más allá de lo que definamos por sepsis. Pero la pregunta tiene que tener alguna trampa o algún truco. Y efectivamente se ha visto que últimamente, y hay una gran controversia y ha surgido una polémica y muchísimos artículos, que dicen que esa presión sobre el médico de urgencias para que lo haga todo en una hora, pues a veces puede ser contraproducente y puede llevar a más errores que beneficios en el sentido de que, bueno, a veces, aunque existan criterios de sepsis, hay algunas sociedades, como en ese documento de consenso que se muestra ahí, que lo que se recomienda no es en la primera hora, sino que una ventana menos rígida que asegure el diagnóstico para no cometer errores. Entonces, evidentemente, si un enfermo tiene un shock séptico, lo que hay que hacer es potencia, espectro y luego ya desescalaré. Pero, si el enfermo y la situación me lo permite, probablemente lo más ideal sea asegurar el diagnóstico. Muchos errores. Si me equivoco en la primera dosis del atimicrobiano, que siempre es la más importante, puedo aumentar el gasto por el fracaso terapéutico, puedo aumentar los reingresos, que el enfermo al final tenga que ir a la UCI, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ahora que está de moda, además, justificadamente, el cambio climático es una emergencia. Pero esto, al provocar resistencias, puede originar un cambio de nicho ecológico. Y ya sabemos que en antimicrobianos no estamos sobrados. ¿Cuáles son los motivos por los que podemos equivocarnos? Bueno, se han analizado y son muchos, pero efectivamente, la mayoría de las veces que nos equivocamos y encima tenemos prisas, recordemos que somos servicios de urgencias, no de prisas, pues son precisamente el diagnóstico, el infradiagnóstico, el error en el diagnóstico y aquellos pacientes que o bien cumplen criterios de sepsis por los pelos o que tienen un cuisofa de 0 o de 1. Y, además, cuando no se hace el triaje adecuadamente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aunque seguimos diciendo que sí, pero hay gran controversia. ¿Cuáles son las claves para acertar? Y para acertar, además, de forma precoz, lo primero que tiene que estar el antimicrobiano es indicado. Es decir, que tenga la gran sospecha o confirmación de que es una infección bacteriana. Lo segundo, tiene que ser apropiado. Es decir, tengo que acertar. El antibiótico que ponga tiene que ser activo frente al microorganismo que más probablemente esté causando la infección. Y, en tercer lugar, el factor tiempo precoz. Si reúno las tres condiciones, estaré poniendo un antimicrobiano de forma correcta o adecuada. Bien, pues cuando hablamos de qué hay que hacer para decidir qué antimicrobiano, cómo y cuándo lo pongo, pues tenemos que pensar en que no todos los modelos de infección, ni los focos, ni las situaciones son iguales. Hay tres protagonistas, el paciente, que es el huésped, el microorganismo y el antimicrobiano. Y tendremos que llegar al equilibrio y en algunas situaciones, evidentemente, ya nos adelantamos, habrá que individualizar. Habrá que tener en cuenta la clínica del paciente, no solamente la situación clínica actual, sino de dónde viene y a dónde puede llegar. La comorbilidad, inmunodeprimidos, ancianos, neonatos, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a condicionar la elección de uno u otro antimicrobiano. Y luego la pregunta, mañana hablaremos de cuál es la definición de sepsis más adecuada, pero qué es una infección grave en urgencias. El que cumple criterios de sepsis, el neutropénico sin criterios de sepsis, el que sospecha una bacteriemia. Bueno, hay muchos infectados, muchas respuestas a la hora de decir qué es una infección grave. Y luego las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del propio antimicrobiano. Y además, tengo que conocer cuál es la etiología probable de esa situación, de esa infección. Si tenemos en cuenta todo esto, para intentar controlar la comorbilidad de la situación clínica, pues tendré que contar con qué espectro, qué potencia, cuál es el volumen de distribución. Es decir, las características de la situación a la hora de elegir el tiempo y el tipo de antimicrobiano. Luego también, para acertar con la prescripción, tendré que tener en cuenta si la biodisponibilidad del antimicrobiano es adecuada o no, cuál es la vía de administración y, por supuesto, lo que estamos hablando, el factor tiempo. Y luego, por supuesto, hay que tener en cuenta no solamente la etiología, sino si el paciente tiene factores de riesgo de microorganismos multiresistentes, porque todo esto entonces se convertirá en otro escenario. Por lo tanto, como no todos los pacientes son iguales, no todos los antibióticos son iguales, no todas las situaciones son iguales y no todos los microorganismos son iguales, tendré que buscar, tendré que ponerme a pensar y nos toca trabajar con prisa, no. Sí, con rapidez, pero con sentido común para elegir aquel antibiótico coreano que cumpla la fórmula de la triple E menos R, aquel que sea efectivo, eficaz y eficiente, con menor riesgo para el paciente. Pero claro, hasta ahora nadie duda, y lo dice la Surround-V6Kid-Campaign, que la primera hora, aparte del lactato y aparte de sacar el hemocultivo, tenemos que poner un antimicrobiano a la primera dosis intravenosa de antibiótico de amplio espectro. Bien, esto no forma parte de la pregunta y esto lo conocen todos ustedes. Cada momento que pasa, cada media hora que pasa, cada tiempo que va pasando, vamos metiendo al enfermo en mayor riesgo de mortalidad. En aquel enfermo que tiene una infección que ha provocado una respuesta inflamatoria que ya no solamente tiene hipotensión oculta, sino que tiene hipotensión evidenciada, es decir, que está en shock séptico. Y evidentemente llega un momento a partir de la sexta hora que ya la situación es dramática. ¿Y por qué ponemos esto en este momento y hemos hecho este paréntesis? Bueno, porque todos sabemos que tiempo es vida, pero a partir de la sexta hora, y es ahí donde no tenemos que llegar, el cruce de la muerte está presente. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues intentar por todos los medios no llegar nunca a esa situación. Porque es que sabemos que en las primeras horas, cada cinco minutos que pasan sin poner el antimicrobiano correcto, aunque no haya hipotensión, pero haya, por ejemplo, hiperacicidemia o cualquier dato de hipoprofisión oculta, estamos subiendo el 1% de mortalidad a nuestro enfermo. A partir de la sexta hora ya será un 8% cada hora. Pero eso son cifras inadmisibles. Y si podemos hacer algo para hacerlo bien, lo más rápido y lo mejor posible, tenemos que hacerlo. En este estudio que hicimos en nuestro grupo, no solamente se visualiza, como pueden ver ahí a la derecha, los pacientes que ya tienen shock. También en cualquier tipo de neumonía, la administración adecuada y prioritaria precoz del antimicrobiano favorece la supervivencia del enfermo. Pero estamos hablando de dos escenarios. El que tiene en esta izquierda es el ideal. Antimicrobiano precoz, pero adecuado, según lo que hemos dicho antes. Y el de la derecha es el peor, cuando además de ponerlo tarde, lo pongo de forma incorrecta. Pues esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, llegar a la conclusión de que si el antimicrobiano está indicado, pues tenemos que ponerlo de forma rápida, lo antes posible cuando haya confirmado el diagnóstico. Para así conseguir esa fórmula que queríamos. Y esto no es baladín, porque en la discusión de qué es sepsis, qué no es sepsis, incluso en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cada vez que vamos subiendo un pequeño de gravedad, subimos ese escalón, ven ahí cómo la mortalidad sube. Pero de la misma forma que ocurre. Cuando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica está provocado por una infección, también estos estadios de gravedad van aumentando la mortalidad. Y simplemente componer en la primera hora la fluidoterapia adecuada y la primera dosis de antimicrobiano adecuado, vean ustedes, son cifras, pero esa mortalidad en nuestro día a día durante un año, pues puede suponer, no lo digo, un número importante de enfermos que hayamos visto nosotros y que pueden tener otro destino que no sea el fatal. Bueno, como también vimos esta mañana y veremos en otras ocasiones, hay mecanismos, herramientas que nos pueden ayudar y evidentemente a la hora de poner un antimicrobiano, por ejemplo la procalcitonina, y decidir que tengo que sacar ese hemocultivo, ese lactato, y ponerlo inmediatamente, pues puede ser una ayuda. ¿Por qué no utilizar las ayudas que tenemos a nuestra disposición? Solo quiero mostrarles esto, que está en prensa, pero fíjense ustedes la importancia, el peso que tiene la procalcitonina en este modelo de bacteriemia, que es un modelo con un área de bajo la curva de 0,94 y una sensibilidad y una especificidad muy buena, pues evidentemente, si yo tengo un enfermo y en la primera hora le hago una procalcitonina en la exploración y tengo con este modelo la probabilidad de que tenga una bacteriemia de esas características, pues tendré que actuar. Con una guía de práctica clínica, y esto es 400 pacientes con neumonía antes y después de aplicar esa guía de práctica clínica, lo que nos quiere decir esto es que, además de poner antimicrobiano precoz y además de poner antimicrobiano adecuado, las guías de práctica clínica que tenemos y que revisamos son útiles porque favorecen que se cumplan todos los paquetes de medidas. Y para finalizar, esto que muchas veces no pensamos, y ya lo dijo algún compañero ponente esta mañana, porque no vemos más allá ni seguimos la evolución, fíjense que no solamente es de lo que estábamos hablando, sino que además, existe una relación lineal y por cada hora que tardo en poner la primera dosis de antimicrobiano adecuado y precoz en el servicio de urgencias, aumenta la mortalidad al año. Es decir, que no solamente tiene efectos inmediatos, sino también a largo plazo. Por lo tanto, para responder ya a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿es correcta la implementación de la hora de oro para la administración de la antibioterapia en el paciente con sepsis pero sin shock? Por supuesto que sí, pero, como hemos dicho, el antimicrobiano tiene que estar indicado, debe ser apropiado, debe ser precoz, tan pronto como sea posible, en algunas situaciones de forma inmediata, pero cuando haya confirmado el diagnóstico, para que así hagamos una correcta administración. Os recuerdo, somos un servicio, trabajamos en los servicios de urgencias, no de prisas, pero con sentido común, seguro que podemos lograrlo. Muchas gracias. Gracias.